en youtube, digo que empiezo con la orgánica porque a mi me parece más fácil para empezar, la formulación orgánica tiene carbono, que es el átomo fundamental de la vida, vale, tiene también hidrógeno, oxígeno y otra cosilla que ya iremos metiendo vale empezamos para nombrar un una molécula según el número de carbonos que tenga, ¿te acuerdas lo que se ponía? no, met era un carbono, et era dos carbonos prop era tres carbonos, but cuatro carbonos, y ya las siguientes prefijas eran más habituales pent eran cinco, ex eran seis hept eran siete oct eran ocho nona eran nueve deca eran diez un deca, dodeca, trideca, pero eso ya casi no caen ¿vale? ¿de esto te acuerdas o no? vale, pues empezamos sí, ¿quiere? 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 ¿Sigo? ¿A copiar esa o no? Quiero tener copiado Eso te lo tiene que saber de memoria ¿Vale? Bueno, primero Hay que formular los anos Esto es una guarrería La formulación orgánica Metano Bueno, el carbono tiene Cuatro enlaces Que ya verás el año que viene por qué Si no lo has visto este año Y cuando yo formulo un ión Una molécula que termina en ano Lo que hago es rellenar los enlaces con hidrógeno Que el hidrógeno, todo el mundo sabe que tiene un enlace ¿Vale? Esto es rellenar ¿Ves? ¿Cómo lo puedo enlazar? Pues así Entonces el metano es CH4 ¿Ok? El metano es el gas que va en los peos Yo tiro un peo Lo que más echan metano Tengo que echar algún sulfuro y eso Pero el sulfuro es lo que huele Pero lo que va es el metano Que el metano se quema Y ahora has visto los vídeos en Youtube Bueno, la gente que se pone aquí Lo que hacen es quemar el metano ¿Cómo sería el etano? Etano Pongo dos carbonos ¿Vale? Se unirían por aquí Y luego pongo tres Cada uno tiene cuatro enlaces Y el resto lo relleno con hidrógeno Sería un hidrógeno Hidrógeno Otro hidrógeno Más adelante veremos Cómo no tienes que ponerte los hidrógenos siempre Pero por ahora hay que ponerlo todo C2H6 Propano 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 son tres carbonos Uno, dos y tres ¿Vale? Y ahora lo relleno Yo pongo los enlaces así Y digo ¿Cómo te lo tengo que rellenar? Vamos a tirar Tres días con formulación orgánica Tres días, cuatro días Y el bienete pongo un examen ¿Vale? Propano Y vamos a hacer butano también Pero butano lo usas tú, ¿no? Entonces usas gas natural ¿Butano? Aquí butano, ¿qué sí? Que aquí estamos muy retrasados Estamos un pueblo retrasado Y tenemos butano ¿Tenemos un bolito? Butano, cuatro Son cuatro ¿Qué butano? El oro lleno con hidrógeno Sería C4H Bien Ok Fácil, ¿no? ¿Te acuerdas de esto o no? Creo que sí Bueno, esta lleno que se vive